Voy a molestar a Anna Michelson jajajajaja. Valentina ¿qué estás haciendo aquí? Deberías de estar en tu casa. A decirte que tú sonríes así. No sonrío así tú estás loca vete de aquí o si no llamo a tus papás. Tú echas mayonesa a tus tortas de jamón, de milanesa con salchicha y salsa botanera. No me molestes Valentina yo no he hecho mayonesa a mis tortas de jamón con salchicha y milanesa. Deja a Anna Michelson o si no llamo a tus papás para que te castiguen. Ah sí pinche pendeja Anna Michelson te voy a convertir en mí ahora mismo. No déjame en paz ahora mismo. No ahora soy Valentina. Vas a ver Valentina ahora voy a llamar a tus papás para que te castiguen. Hola mamá y papá de Valentina soy Anna Michelson pero su hija me convirtió en ella misma por favor castíguenla. Valentina ¿cómo te atreves a convertir a Anna? En ti misma no te hizo nada y estás castigada por 8.765.456.738 segundos. Valentina que arruina todo vete a tu cuarto con la puerta cerrada y nunca vas a ir a McDonald's. gua e e e e a e a 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